¿Cómo te ha compuesto tu familia, Marce? Necesitamos mucho el gas, más en este invierno tan crudo que hubo, hacía falta el gas. Así que sí, sí, compramos artefactos nuevos, nos dio el programa, en cañería, todo, ya estamos instalando y gracias a Dios ya estamos con el gas natural en casa. Bueno, yo ha sido un milagro de Dios que empezamos con esto porque mi construcción es nueva, entonces me faltaba mi plata para poder hacerlo del gas y llegó este programa, decía la gobernadora, en la cual pude acceder el viernes pasado, ya me pusieron el gas y me estoy cambiando en estos días, yo estoy alquilando, así que gracias a Dios entro a mi casa ya con gas y bueno, a disfrutarla. Bien, ¿y tu familia cómo está compuesta, Claudia? Mi marido y dos niños, así que bueno, hermoso, hermoso, la verdad que eternamente agradecida, algo muy bueno y que la gente confíe porque es real, porque a veces con todo lo que pasa es como que no creemos que esto es real, pero en mí pasó, así que bueno, Dios nos ayuda. Yo soy fueguina, nací de acá, siempre estuvimos gas natural, lo que pasa es que bueno, había una pérdida y bueno, me sacaron al medidor, claro, y ahí me quedé sin gas, estuve dos días con mucho frío, no me quería ir de mi casa, pero ya no se aguantaba, como tengo astrosis, tengo operaciones seguidas y qué sé yo, así que llegó mi hija y me dijo mamá, no, vamos, vamos a casa. Bueno, de ahí empecé a dar vuelta, preguntándole a la gente y qué sé yo, y de aquí para allá hasta que me dijeron, ¿por qué no vas a en Diagonal de Carrefour? Yo ni sabía, ni idea, así que voy, hablo con los chicos y bueno, y ahí presenté un certificado médico, unas notas y todo y bueno, hoy ya tengo en casa el termotanque, la cocina nueva, dos caloramas, las cañerías, todo. Hoy el gasista estaba ya por terminar de retirar las llaves de gas y bueno, ya no sé, en Pilar Club, que en esta semana ya empieza a trabajar, así que bueno, no muy contenta con este plan, la verdad que yo no sabía que existía, estoy muy agradecida de la señora gobernadora también y bueno, siempre apoyando y viniendo acá a agradecer también por todo esto que no lo esperaba. Estamos con Nicolás y con su hijo que acaba de recibir el subsidio del gas, ¿ya tenés gas en tu casa? Sí, afortunadamente hace un mes ya nos colocaron el gas y así que espectacular, un cambio total en casa. Me imagino que la alegría, ¿tu familia cómo está compuesta? Mi señora, una nena de 10 años y el gordito de un año y dos meses. Bien. Miquedas y Aldana. Muy bien, a disfrutar entonces. Muchísimas gracias. A vos. A vos.